Radeánica con cierto volumen Wonderfox Quizás No vuelva más Y el tiempo que Ya no me das No regresarás Te dirás En las pantallas Ya no te alabras Mi conexión Quiero que me Vuelvas a mirar A los ojos Quiero que a él Es una señal Que aún queda amor Ya sé Busca distracción Y se latifas Parar Hacia escapar De la realidad Te olvidas Te olvidas En las pantallas Ya no hay palabras Ya no hay palabras Ni conexión Te olvidas No hay esperanzas No hay esperanzas Que aún queda amor Quiero escucharte Una vez más Tus manos Quiero saber Que más aguacar Si no hay amor Radiónica Radiónica Concierto Volumen Concierto Volumen Concierto Volumen Concierto Volumen